Muy buenos días, bienvenidos al despertador, lunes, inicio de semana, 22 de febrero, felices y agradecidos de iniciar esta jornada laboral y esta semana laboral junto a todos ustedes. Buen día, chicos. Buenos días, Rosa, buenos días, René, ¿cómo están? Bueno, y los colores están ausentes en nuestra vestimenta. Bueno, justamente, algo pasó. Deben estar sumados, porque cuando es blanco, ausencia de color, negro, la suma de todos los colores. Entonces, los sumados todos. Sumamos todos los colores ahora y estamos de negro. Totalmente sobrios. Sí me llama la atención tu atuendo de abogado, ¿eh? Ah, sí, sí. Atuendo de guilello. Claro, porque es que he visto tanto, tanto tribunal y tanta, y déjame ver cómo que se siente grosiendo. Bueno, señores, muchas informaciones. Hoy, el presidente de la República ha dado la información a través de su cuenta de Twitter y es bueno que entren a noticiasSN.com para que ustedes vean cómo va la jornada de vacunación en República Dominicana. Hablamos de que hasta este domingo se habían vacunado unos 14,267 ciudadanos. Sabemos que en esta primera fase están los del personal médico y empleados del sector salud y ya hay 15 centros de operación o de vacunación son habilitados para este tipo de jornada. Ya se ha dicho que el día que más actividad hubo, más vacunación hubo, fue el día viernes donde se aplicaron unas 4,872 dosis. Ayer domingo un poco más de mil y ya el total es 14,264 dosis que han sido aplicada en República Dominicana. Casi la mitad del primer lote, porque el viernes llegaron más y también estas semanas esperan casi 800 mil vacunas. Pero lo más importante de esto es que de acuerdo con las informaciones del Ministerio de Salud, hay 12,500 trabajadores de primera línea de la lucha contra el coronavirus. Si estas cifras son reales, entonces todo el personal de primera línea ya recibió la primera dosis y entonces a partir de esta semana comenzarían o debiera de comenzar a, debieran comenzar a vacunar a todo el personal de salud para comenzar inmediatamente después a los envejecientes que tienen algún, alguna enfermedad previa. Nos habían dicho que van a instalar 600 centros de vacunación, vamos a esperar cuando lo hacen, René. Eso es buena noticia, por fin estamos vacunando, eso es, eso es, yo estoy satisfecho y, ¿cómo se dice? y regocijado, no estoy esperando que me toque el turno para ahí. Lo que sí no entiendo mucho es el tema de los centros de vacunación, porque por ejemplo el primer día que fue el martes había tres, el miércoles 16, el jueves 55, el viernes 76, el sábado bajaron a 34 y el 15 menos, 15, el domingo menos, 15, o sea que varían. Recuerda que solamente estaban vacunando al personal de primera línea, entonces eso, no todos los hospitales, hay alrededor de 170 hospitales en el país, no todos tienen área COVID, por tanto, trataron de vacunar a todo ese personal en los primeros días y luego fue bajando. Ahora tendrán que vacunar, ahora sí, a todo el personal de los 170 hospitales del país y también de clínicas, de hospitales privados, de clínicas privadas. Se supone que son más de 100 mil personas, el personal de salud de este país, según vi oída. Según Guaduari, el 200 mil. ¿Cuánto? 200 mil. Ah, dice el 200 mil. Pero el viernes fue que más se trabajó, definitivamente. ¿Vacunando gente? Y no todo es bueno con relación a lo que tiene que ver con la jornada de vacunación. Acabamos de ayer cerrar el día con el tema de que se habían suspendido varias licitaciones que se estaban haciendo desde el Ministerio de Salud Pública. En total son tres las que suspendieron de jeringuillas y de insumos, de materiales para la jornada de vacunación. Y fue luego de una publicación en el periódico El Nacional donde se detalla que por lo menos en el caso de las jeringuillas pudo haber un tipo de sobreprecio por la cantidad a la que estaban estimando en el Ministerio de Salud en que se comprarían cada jeringuilla 25 pesos y hasta poco más de 25 pesos. Y fuentes consultadas por Noticias S&N indican que las jeringas se venden aquí entre dos y cuatro pesos como mucho. Pero el Ministerio de Salud Pública envió un comunicado explicando, ¿no? Bueno, lo que dice el comunicado es que no se puede hacer cuestionamientos cuando todavía no está el proceso de solicitación. Lo cierto es que el Diario Nacional consultó con varias empresas, hizo varias cotizaciones y les dijeron, bueno, para este tipo de jeringuillas específicas que está pidiendo el Ministerio de Salud, el precio va de entre dos pesos, con no sé cuántos centavos, hasta 4.70, lo máximo. Y el Ministerio de Salud estaba haciendo su presupuesto con base en 25 pesos por cada jeringuilla, es decir, 600% más del precio comercial. El precio tope, desde el de dos hasta el doble, o sea, el tope era 25. Pero también Noticias S&N verificó con oferentes, con suplidores del Estado a cómo se venden las jeringuillas y las jeringuillas que más cuestan, señores, cuestan cuatro pesos y unos tantos centavos. Sin embargo, lo que estaban licitando aquí superaba, la mayoría de los casos, los 25 pesos por jeringuilla. La explicación que ha dado el Ministerio de Educación es hasta, bueno, de salud, es hasta, no sé, uno no encuentra cómo yo puedo justificar de la manera siguiente la suspensión de estos procesos de licitación. Insisto, son tres. Son tres procesos de licitación, pero el que más millones estaba utilizando para la compra era la de la jeringuilla que superaba los 600 millones de pesos. Oigan lo que ellos dicen. Dicen, justo después de que surge la información y el escándalo y los cuestionamientos, de que ellos suspendieron ese proceso millonario de compras de jeringuillas porque íbamos a recibir donaciones. Lo cierto es, Rosé René, de jeringuillas, justo después del escándalo. Inmediatamente después de que se publicó la información en el Vespertino, el propio presidente Luisa Benader hizo sus propias averiguaciones, hizo llamadas para saber si eso era cierto, porque él se quedó sorprendido, según nos informan, de que se hubiesen estado intentando comprar jeringuillas a ese precio. Podemos pensar, evidentemente, que, bueno, si había buena intención, simplemente quien hizo la convocatoria dijo, bueno, ¿cuánto cuesta una jeringuita en la farmacia? Fue, preguntó y dijo, cuesta 25 pesos, vamos a presupuestar la licitación de 25 pesos, lo cual suena absurdo, pero podría ser. Pero por el otro lado, lo que nos produce sospecha siempre es, ¿a quién íbamos a beneficiar? De pronto iba a aparecer un importador millonario de jeringuillas, hermano de algún funcionario, hermano de alguna funcionaria, que se iba a llevar todos esos 700, casi 700 millones de pesos en el contrato. Señora, una noticia de último minuto, hacemos una pausa con eso de las jeringuillas, que es un escándalo de este gobierno y de probablemente corrupción, porque hablamos de sobreprecio, de sobrevaluación, para dar a conocer que en estos momentos la edificación de la Cámara de Cuentas está siendo allanada por la Procuraduría General de la República. Nuestros equipos de Noticias S&N van a ir de inmediato para allá, pero en estos momentos la edificación de la Cámara de Cuentas está siendo allanada por la Procuraduría General de la República. Vamos a poner en breve algunas imágenes de cómo está todo el alrededor de esa edificación lleno de policías, de militares. Recordemos que ese edificio lo decían en el Huacalito. En el Huacalito, exacto. Está la Cámara de Cuentas ahora, para el gente, es el Huacalito que está allá en la... ¿Le decían el Huacalito? Sí, el Huacalito. La Cámara de Cuentas está en la Duarte. Es el mismo. No, la Cámara de Cuentas está en la Duarte. No es el mismo. El Huacalito es el que está frente a la policía. No, es el Huacal. No, es el Huacal. Ah, ok. Dirección de Auditoría en el Piso 6 es específicamente el departamento que está siendo ahora mismo requisado por las autoridades de la Procuraduría General de la República en la Cámara de Cuentas y también la Dirección Jurídica. Recuerden que hemos visto en todos estos meses como la directora de Jurídica se quejaba de que en auditorías se cambiaban los levantamientos y que estaba cuestionando, de hecho, desde lo interno de la Dirección Jurídica, todo lo que ocurría en el departamento de auditoría. Es una información que está ocurriendo en este mismo momento. Vamos a presentarle más detalles en segundo y también algunas fotografías se las vamos a presentar en estos momentos. Pues parece que la lucha contra la corrupción va en serio, porque si se van a metiendo hoy que es la columna vertebral del manejo del dinero, eso quiere decir que se aumenta nuestra confianza en la justicia y la acción de los actuales incumbentes. Esas son imágenes en vivo. Bueno, son fotografías. Hace unos días, desde hace ya meses más bien, desde el año pasado, la PREPCA, la Procuraduría contra la Corrupción, comenzó a interrogar a los cinco miembros de la Cámara de Cuentas. Primero, no sabíamos por qué, se hablaba de que porque estaban investigando las auditorías de otras instituciones. Finalmente, la PREPCA reveló que estaba investigando a los jueces por obstrucción de la justicia, por haber falsificado documentos y por haber maquillado auditorías. Ahora, pero el señor, incluyente, que estuvo acá, ¿cómo se llama? Álvarez. El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez. Él estuvo acá en El Despertador y su entrevista, él fue muy explícito, para él todo estaba muy claro, él hizo todo de acuerdo con la ley y las normalidades las reportó a su superior, o sea que... Claro, él dice que todo lo reportó, sin embargo, acepta de alguna manera que había anormalidades y regularidades. Exacto, exacto, el reportaje estaba reportando anormalidades. Bueno, vamos a presentarle más información, más detalle en minutos, porque ya nuestros equipos están saliendo para la Cámara de Cuentas para nosotros probablemente tener algún tiro en vivo, Ezequiel, ¿no? Seguramente, sí. Bueno, el tema de las jeringuillas, hablamos, más de 600 millones en jeringuillas y si uno suma, porque las jeringuillas que más se utilizan en el país, según varios suplidores que hemos consultado en Noticias S&N, las que más se usan, cuestan 2 pesos con 50 centavos, las más caras, 4 pesos. El gobierno la iba a licitar o la estaba licitando en 25 pesos, más de 600 millones de pesos para 25 millones, casi 26 millones de jeringuillas. Y hay otros 2 procesos que han sido cancelados también, uno de unos 4 millones y pico para compra de lapiceros, libretas, que también se utilizarían en el plan de vacunación y otro de más de 273 millones de pesos para compra de guantes y otros insumos utilizados. Los 3 procesos cancelados, señores. Y dicen en el Ministerio de Salud que fue porque ahora vamos a recibir a que las donaciones lleguen al territorio nacional que iban a venir donaciones de jeringuillas. Déjame ponerme como abogado del diablo. El comunicado de Salud Pública, ellos dicen que ellos estaban convocando desde 2 pesos hasta 25 y que uno presentó hasta 25, pero dicen que en la determinación del precio hay que tomar en cuenta. Están mintiendo porque yo leí la licitación. Oye, ¿cómo dicen? Y son 25 pesos y más de 25 pesos. Fíjate, que en el precio influye la fecha de entrega, que hay una escasez mundial de jeringuillas, que si tú licitas y dices que la va a vender a 4 pesos pero la puede entregar en 3 meses y otro la va a vender a 25, la va a entregar en una semana, se van con eso. La producción de jeringuillas no ha variado según las personas expertas en traer esos productos a República Dominicana, consultada por Noticias AYN. Te estoy diciendo lo que yo acabo de escuchar de su versión. Ahora bien, ¿quién determina si hay una intención delictiva? Porque si hay una intención delictiva, entonces habría que haber sanciones. La intención delictiva no está determinada todavía. Por lo que vimos ayer y estas investigaciones que estuvo haciendo el propio presidente Binader, yo supongo que habrá algunas sanciones dentro del Ministerio de Salud. Lo cierto es que los hechos son hechos. El Ministerio de Salud convocó a la licitación y lo publicó en algunos diarios de circulación nacional la semana pasada. Desde el 16 de febrero. Ahí estaba la convocatoria en los periódicos y uno podía entrar simplemente al portal de contrataciones y ahí estaban las características. Y la retiraron después de la publicación del periódico. Casi 700 millones. Qué coincidencia. Ese proceso, esos tres procesos, terminaban entre hoy 22 de febrero hasta mañana en algunos casos. Y justo después de la publicación del periódico nacional la suspenden. Bueno, entonces esa acción de retirarla justo cuando sale la publicación, entonces ya se puede tomar como un elemento para acusarlo de intención delictiva. No pueden alegar ignorancia o error. Miren, hay que hacer un llamado a los funcionarios de este gobierno, señores. Están haciendo que el presidente quede muy mal. Muy mal. Se ve mucha improvisación y lo que criticaban del pasado parece que tenemos sustitutos en este gobierno. No cambio. Recuerden la entrevista que tuvo Alicia Ortega con el presidente Luis Buñadere ese día, larguísimo, en Palacio Nacional. Y él decía, tienen que revisar todos los decretos, todos los documentos, porque de vez en cuando le pasan alguno con el que él no está del todo convencido. Y así está pasando en diferentes instituciones. Bueno, ya lo hemos dicho varias veces de aquí, lo que pasa es que 16 años en la oposición, entonces tienen que acostumbrarse a lo que es manejar un Estado, lo que se maneja un gobierno, y manejar la imagen y la credibilidad, sobre todo, del presidente, que, como bien dijo Rosa, parece que no la están cuidando. Sí, un regidor en España del PRM también, fue grabado el viernes pasado y salió público ese video, está en noticias6n.com, aceptando lo que aparentaba ser un soborno. Incluso lo regatearon, el precio, solo aquí. Vámonos a una pausa. Ya volvemos, hay un tema importante, secuestro de dos dominicanos y un traductor en Haití, que estaban realizando una película francesa en ese territorio, y fueron secuestrados el sábado pasado. Vamos a hablar de eso tras la pausa. Al volver, el PRM...